Estamos de regreso en punto las 8 de la mañana, buen día, al que acaba de sintonizar en breve invitada en esta cabina, vamos a conversar con ella, pero hablamos de un artista dominicano que hizo una inversión fuera de república dominicana, valga la redundancia, en Dubai, nada más y nada menos. Vos a la para. No, el magnate de magnate como se ha vendido últimamente, sigue dando nombre. Uno de los nuevos millonarios. Sigue dando nombre. El Rochi, el nuevo millonario. No, millonario, pero no es Rochi. Bueno, la fortuna de Rochi la tenemos que poner en cuestionamiento porque si es uno más uno es once, imagínate. No, ya se echaron para todo. Va por 116 millones, me dijo ayer. Yo sé quién es, yo sé quién es. ¿Quién es? Vox Construye. Ay, por Dios. Pero Vox Construye son unos muñequitos con los que crecimos. Podrán hacer Vox Construye. Por eso que Tuxicro te agarra. Busca la musiquita de Vox Construye. Por eso que Tuxicro no quiere saber de ti. A mí no me importa. Ah, pero tú dijiste el nombre. No. Es Tuxicro. Ah, pero yo le dije Vox Construye. No, no. Él se llama Caonabo. Él se llama Enrique Caonabo. Exacto, Enrique Caonabo. Mejor conocido en el mundo urbano como Tuxicro, la máquina de cotona. Enrique Pechopalomo. Dijo a través de un video publicado en sus redes sociales ha hecho una inversión en Dubái. Vamos a escuchar lo que dice acá en el video. Mi apartamento aquí en Dubái. Gracias a Dios por todo. Gracias por todo en el video desde que tú entras. Álvaro. Gracias al Señor. Quirítalo en todos lados. Pero yo creo que se ha alquilado. Eso es un Airbnb. Sí, porque él va ahí. Pero ¿cómo que ha alquilado? Bueno, yo tengo unos datos aquí. Señores, él lo adquirió y él mismo dijo que es como para para Airbnb. Eso fue lo que él dio a entender. Pero lo que dice en el video Tuxicro es que lo adquirió y yo creo que sí, que el Tuxico está manejando mucho dinero. Él dice en el video que él lo utilizará para Airbnb y que casualmente cuando él y su mujer vayan para Dubái se van a quedar. Van a quedarse ahí. Bueno, mira, yo tengo una amiga que vive en Dubái hace unos cuantos años. Ella inmediatamente, yo compartí este video en mis plataformas digitales y me escribió y me dijo. ¿Tú compartiste eso en tu Instagram? Sí, en mi Instagram personal porque me pareció importante porque es una gran inversión. ¿Y qué te dijo? Entonces, ella me dijo a mí que ella lo dudaba porque un apartamento de este allá es muy costoso. Pero ella no sabe lo cual lo tiene Tuxicro. Bueno, pues yo voy a dar los precios porque ella investigó. Entonces, mira. ¿Es periodista ella? No, pero tiene muchos años en Dubái viviendo. Entonces, ella me dijo que me iba a hacer el favor. Sí, está bien. Exacto. Ella me dijo que me iba a hacer el favor. Me mandó, por ejemplo, la constructora y los cargados. Dime cuánto cuesta. Yo te voy a decir. Es uno de los más económicos. Por ejemplo, me mandó una imagen y cuesta dos millones setecientos mil dirán. Dirán es la moneda oficial de allá que equivale a setecientos treinta y cinco mil dólares. El que mostró Tuxicro cuesta un millón de dólares. Ah, sí, está bien. Él lo compra. Un millón de dólares. Claro. Él lo compra. Un millón de dólares. Un millón de dólares. Creo que sí. ¿Y eso viene para atrás? Estamos hablando de próximamente de cincuenta y cinco millones de dólares. Pero es un artista que... No, pero el cuarto para mí, para él no es nada. Sí, claro. Para él es cuarto un millón de dólares también. Sí, pero que él le va a sacar mucho dinero a eso. Pero yo he visto, y cuando se comparte este video, muchos seguidores no creen en la palabra de Tuxicro por el simple hecho de que un tipo que la gente ve con una actitud de yo puedo, yo quiero, y al público dominicano no le gusta eso. Le quilla. Como, como... Le gusta hasta cierto punto, porque todos los artistas urbanos, tú sabes que hacen esto y que fronteen, que si yo tengo, que si el hombre, el alfa, rollo, y tanto millones, bla, bla, bla. Y que, por ejemplo, muchas veces estas muestras que hacen a través de las redes sociales es falsa. Y por eso es que la gente a veces pone en cuestionamiento. Yo no estoy diciendo con esto que Tuxicro no lo haya adquirido. Puede ser que sí. Yo no sabía que él tenía más de un millón de dólares, por ejemplo, para destinarlo a la compra de este apartamento. Pero aquí hay apartamentos. Pero no saben que lo financiaron también. Pero aquí hay apartamentos. No, 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 creo que lo haya financiado allá. Escúchame, hay apartamentos que cuentan 800 mil, 700 mil, un millón de dólares en RD. Buenos días. 14 millones de dólares. Pero está bien, pero aquí, allá, tú lo tienes diferente en el sentido de que la inversión es en un país extranjero, un país bastante lejano. Sí, pero... El mantenimiento. El mantenimiento. No deja de ser una inversión. Sí, yo no he dicho que no. Y vuelvo y te reitero, me sorprendió si él dio un millón de dólares por este apartamento, porque eso es lo que más o menos me dicen. Ahora bien, lo que pasa en las redes sociales es que a veces los artistas, o sobre todo urbanos, están acostumbrados a exhibir cosas que después resulta que no son de verdad, que son falsas. Tenemos un caso reciente, y no es con algo así tan grande como un apartamento, o sea, los tenis del mayor, todo el tiempo, señores, estuvieron en la palestra, que si son de verdad, que si son de mentira, que si valieron tanto, que si no. Pero yo conozco a un urbano que le quitaron hasta la jipeta. No, pues eso no lo ha pasado solo a los urbanos, eso le pasa a los abogados. Es que viven exhibiendo, es que viven exhibiendo. A los periodistas, a los periodistas le quitan la jipeta. A todo el mundo, a la persona normal, a quien se le quita, a todo el mundo. En el caso, estamos hablando de los urbanos, porque le gusta estar echando vaina, lo y niña. De que yo sí, de que yo sí. Mira cómo a Jara Kakiko le han hecho mucho bullying, porque él dijo que si no compraba tal edificio, que si se iba a tirar, que si tantos millones, y mira después lo que estaba diciendo, que no tiene dinero, que tiene que pagar la guagua, y por eso es que los fanáticos se burlan de ellos. Ese es el ejemplo que te estoy dando. La jipeta Urus 2021, que es la que tiene Toxicro, cuesta 240 mil euros. Estamos hablando aproximadamente de unos 300 mil dólares. Él tiene su dinero. La insuperable. Realmente yo no creo que eso sea bulto de Toxicro. Toxicro tiene muchísimos años trabajando. Él es vos, construye, tiene bienes raíces, tiene muchísimas casas, muchísimos apartamentos. Lo que pongo en duda, lo que pongo en duda, es que él lo haya comprado cash. No, eso son inversiones. No, se hacen unas transferencias. Crédito internacional. Eso no se hace al cash nunca. Cash imposible. Eso él lo va a seguir pagando mientras tenga vigencia. Pero lo que tú voy a decir es una cosa. ¿Cuánto apartamento no tenía Toxicro ya? Es un hombre que sabe de bienes raíces, es un hombre que sabe de inversiones, es un hombre que si va a Dubái y ve un apartamento de oportunidad, no va a perder el chance, y menos él teniendo la posibilidad económica de hacerlo, porque él tiene dinero, y dinero feo, dinero de verdad. Y que ese dinero viene para atrás, porque es para rentarlo. Claro, es a largo plazo. Cuando vaya de visita a Dubái, él se va a quedar ahí. Entonces, es un hombre con visión, y de seguro, antes de él adquirirlo, él obviamente vio la rentabilidad que va a tener ese apartamento. En pocas palabras, ¿Extoxicro el urbano con más dinero de este país? No, claro que no. No creo. Tú estás loco, ¿eh? Ey, tú estás loco. No, mi amor. No te confundas pegada con cuarto. No, es que yo no estoy confundiendo una cosa con la otra. No confundas pegada con... Pero no es el urbano que tiene más dinero, mi amor. ¿Cuál urbano tiene más dinero para ti? Para mí, lápiz tiene más dinero que Toxicro. No creo. El alfa, para mí, tiene más dinero que Toxicro. Lápiz, estoy en duda de que tenga más dinero que Toxicro. Pero, 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 ejemplo, yo pondría el número uno ahora mismo al alfa. Porque un tipo que acaba de dar o dio 4.3 millones de dólares por un carro, vive en mañana y volvemos a la vestimenta que usa. La pregunta del que si Toxicro el urbano no tiene más cuarto. Pero escúchame, por una pregunta yo tengo que hacer. Yo lo que creo es que Toxicro es el más visionario. En el caso del alfa, en el caso del alfa tampoco lo da el cash. Porque tú sabes que esos carros se van a comprar, se compra el cash 4. tantos millones de dólares. No, Richard. Pero, pero está bien, pero mi amor, son 4.3 millones de dólares. Cuando tú das esa cantidad. En el mismo concesionario, cuando tú vas con 4.3 millones de dólares. Pero cuando, pero cuando tú das una cantidad de dinero como esa es porque tú tienes mucho caro. Entiendo lo que Richard dice, porque el alfa es una persona que no piensa al momento de soltar dinero. Mira la vestimenta que él usó para primero nuestro que le salió. Y el cerquillo me molde, que trae cerquillo, 1300 dólares. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Estamos comparando a Toxicro que tiene muchísimo tiempo en la música, que no está pegado, por el simple hecho de tener inversiones y vainas y ha mantenido con el alfa, que está pegadísimo. Por música, por música. Haciéndolo con música. Entonces, no se puede comparar cuando Toxicro ha hecho un trabajo increíble sin tener música pegada, sin tener canciones internacionales, sin tener colaboraciones. Porque él soltó la música, él hace música por hobby, tú estás consciente de dejarlo a su esposa. No, no, pero es un tipo visionario. Como te decía, para mí, él es el más visionario de todos los urbanos, porque ha sabido invertir, ha sabido más o menos cómo sobrellevar el negocio, capitalizar su dinero. No solamente es pultero en las redes sociales, sino que invierte. Invierte, exactamente. Y me regaló un libro, Hazte Rico Pensando. ¿Ah, te lo regaló? ¿Lo leíste? Sí, sí. ¿Y cuántos millones llevas? Todavía estoy en la parte de Pensando. Ah, ok. Perfecto. Sigo pensando. Hazte Rico. Bueno, yo tengo entendido que el apartamento en que vive Toxicro es una locura. Sé, hombre, es una locura. Sí, sí, sí. ¿Dónde él vive? Ajá, ¿dónde él vive? Yo sé dónde él vive y no, no. ¿Cómo? Fogón. Es bonito. Fogón. Oye. Es un apartamento duro. Es bonito. Pero nadie lo ha dicho. El que tiene la piscina arriba, que la ve aquella cuando vino una tormenta sin hundo. Sí. Ah, bueno, no sé si él me hizo. No sé si él me hizo. Porque ellos mismos lo subieron. Lo que sí es ámbito de desnudo. ¿Y la tuya, Richard, la de sin hundo? Mi amor, pero yo no lo estoy diciendo por burla. Deja de decir que se inundó la maldita piscina. Pero ellos fue los que lo subieron. El error más grande de ellos fue eso. Pero tú no tienes que especificar que se inundó. No, yo estoy recordándolo. La Lincoln se inundó cuando se inunda cuando llueve. Pero yo no estoy aquí cuestionando esto. Felicidades a ellos por su armado apartamento y que lo disfruten. Mira cómo se incomoda. No, porque no disfruta el crecimiento de los demás. No, mi amor. ¿Y por qué lo tengo yo que disfrutar? Y eso es mío. Tírate de dedo y diga que la piscina se inundó cuando se inunda la chucha y la Lincoln. Y Yailin, un logro, él no se lo da. La perversa logro. ¿Qué es el logro de Yailin? Escucha. ¿Cuál es el logro de Yailin? No, no, pero dime cuál es el logro de Yailin. ¿Cuál es el logro? Dí, responde. ¿Cuál es el logro de Yailin? ¿Qué tiene un marido poderoso? ¿Está la novia de Anu? Diablo, por favor. Déjeme hablar. No, pero es que tú saltas con unas... Ya pudo hablar. Habla. A un buche de agua así. Yailin es la fémina ahora mismo más comentada en el mundo a nivel de música en América Latina. ¿Cuál es el logro? En América Latina, en América Latina. Bueno, hay que parar que tiene música. El logro, por ejemplo, de Yailin Quesada. ¿Está la reina del Photoshop? ¿También lo tengo que aplaudir? Yo te he mencionado a Yailin Quesada. No, pero tú me estás hablando del logro. Pero el logro de Yailin Quesada. No, pero el logro de Yailin Quesada. No lo pones él. A propósito de que tú estás mencionando a Yailin, debemos de hacer una campaña, ya que Yailin se quitó la peluca. Hacerle una campaña a Yailin para ver a Yailin sin peluca y sin fotos. ¿Le hemos visto? No, no, le hemos visto. No, no, que se muestre. Tú has visto a Yailin sin peluca. Claro, le hemos visto sin fotos. Seguimos con Toxicrow. Felicidades por su apartamento en Dubái. Eso le mando un mensaje a todo joven dominicano de que se puede. Trabaje. Trabajando. Y deje de vivir la vida del otro y viva la vida suya. Para Richard Hernández. Porque para mí, yo estoy feliz de que... No, yo estoy feliz. Yo estoy feliz de que él te haya comprado un apartamento. Ojalá yo nunca vea. Bueno, felicidades Toxicrow para Indira también, que lo va a disfrutar muchísimo. Y sus hijos también. Y sus hijas, sobre todo. No, pero ahora felicita a tu perro. Y dile a la amiga tuya de Dubái que busque oficio. No, no, mi amor. No, no, esa amiga es así que tenemos que tener. Mi amor, mi amiga vive en una casa en Dubái que tiene solamente ocho habitaciones. Y lo de tu amiga sí, yo tengo que creerlo. Pero no tiene oficio. Va a seguir. Pero no tiene oficio. Una mujer investigándole la vida a una gente. Dame el favor. Eso es trabajo. Y mándale el video y dile que dijo Luis Nicuna Vaga. Este programa es perfecto. Para todo el que estaba harto de la radio matutina. Prueben. El show de Luis Nicorporal. Andamos rolin' en la calle. Mix. Ciento cuatro cinco.